Yo quiero hablar del cielo, porque hablar del cielo habla de esperanza, es hablar de nuestro hogar. Para los verdaderos creyentes todo lo que vale la pena, todo lo que sea realmente precioso está en el cielo, según la Biblia. Pablo dijo en Colosenses 3.2, pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y Jesús cuando lo enseñó ahora dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, significa que aquel que es la fuente de todo nuestro bien está en el cielo, Dios está en el cielo. En Hebreos 9.24 dice que Cristo entró al cielo, o sea que no solo Dios nuestro Padre está en el cielo, también Cristo nuestro Salvador está en el cielo. En Hebreos 12.23 nos dice de que nuestros hermanos y hermanas que han muerto en la fe, en la antigüedad o que han muerto hace 10 años o un año, ellos están también en la presencia de Dios en el cielo. En Lucas 10.20, voy a recorrer muchos versículos, por eso no voy a leerlo a todos, Jesús nos dice que nos gocemos, no porque los ángeles y los demonios se sujeten a nuestra autoridad, sino porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Los discípulos fueron y dijeron, bueno, dijeron que Señor Jesús estamos tan contentos de que ordenamos a los demonios que se sujeten a nuestra autoridad y lo hacen. Y Jesús le dijo, sí, eso es algo tremendo, grande, impresionante, pero no es lo más importante. Si se van a alegrar, alégrense de que su nombre está en los cielos. O sea que en el cielo no solamente está Dios Padre, la fuente de nuestro bien, no solamente está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente están los santos que han muerto en fe en nuestros hermanos y hermanas, sino que también en el cielo tenemos un título de propiedad. Nuestro nombre está ahí. En Mateo 6, 19 al 21, dice también algo muy interesante. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Así que lo que el Señor nos dice es que los mayores tesoros que poseemos no están en la tierra. Las mayores riquezas que poseemos no están en la tierra. No es tu casa, no es tu auto, no es tu cuenta bancaria. Para el creyente, sus mayores tesoros están en los cielos. Entonces, en el cielo está nuestro Dios Padre, en el cielo está nuestro Salvador Jesucristo, en el cielo están todos los santos que ya han partido, en el cielo está nuestro título de propiedad. Nuestro nombre está escrito en el cielo, nuestro amo está ahí, nuestras recompensas están ahí, nuestra mayor herencia están ahí, todas nuestras bendiciones están en el cielo, nuestro hogar está ahí. Jesús dijo, me iré y prepararé morada para ustedes. Los creyentes, los creyentes vivimos en este mundo, pero todo lo que esperamos y todo lo que amamos y todo lo que tiene valor para nosotros y toda nuestra esperanza, toda nuestra herencia, toda nuestra bendición, todo lo bueno está en el cielo para un verdadero creyente. Juan dice en Juan 2, capítulo 2, que todo lo que está en este mundo, en primera Juan, está pasando. Todo lo que sabemos ahora, el sistema cayó en días, el sistema del mundo cayó en días. Todas las prioridades cayeron de días, se suspendieron casamientos, negocios, viajes, eventos, todo se suspendió en tan solo horas, ni siquiera días, horas del momento en que las naciones tomaron esta decisión. Así que, según la Biblia, dice que todo lo que hay en este mundo está pasando y va a pasar, esto va a pasar y van a venir otros tiempos, buenos y malos tal vez, a no ser que Cristo ya planee venir este mismo año, porque no es nuestra esperanza eterna. Es la segunda venida de Cristo, puede darse esta semana, el día menos pensado, hace dos días estábamos con tantos proyectos, al día siguiente estábamos con nuestros hogares, teníamos que irnos al súper a comprar un montón de cosas porque la gente estaba con incertidumbre. Nada es seguro en este mundo, sin lugar a dudas y todo lo que este mundo no ofrece pasa y la Biblia dice que aquel que ama el mundo, aquel que su corazón está en el mundo, aquel que cree que todo lo que vale la pena está en el mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Aquel que ama el cielo, más que el cielo, más que lo que estoy hablando ahora, demuestra que aún no es salvo, que aún su alma no ha sido salvada, que aún su Señor y Salvador no es Jesucristo. Tal vez vos seas ese, no sé, tal vez vos digas yo creo en Dios o creo en algún Dios, pero si toda tu ancla emocional está en este mundo y solamente en este mundo y no tienes la mirada puesta en el cielo, muy probablemente aún no conozcas a Dios y aún necesitas la salvación de tu alma. Necesitamos vivir a la luz del cielo, el mundo actual necesita vivir a la luz del cielo y a la luz de esa esperanza debe de llenar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Cuando yo pienso en el cielo, mis prioridades deben cambiar. Cuando yo pienso en el cielo, mi estilo de vida tiene que cambiar. Cuando yo pienso en el cielo, mi corazón debe llenarse de gozo, más que cuando voy a hacer un viaje de placer o ganar un buen dinero o estar sano e inclusive más gozosos de que si en una de esas se vence esta pandemia mundial. Más que ello, nuestra esperanza y alegría debe estar en el cielo. Ahí está realmente nuestro corazón. La Biblia dice que el cielo es un lugar, es un lugar literalmente y toda persona que amó a Dios y que hoy vive físicamente y ama a Dios terminará en ese lugar llamado el cielo. Estará ahí con Dios, vivirá ahí eternamente y para siempre en un estado de plenitud total. Tenemos que vivir a la luz del cielo. El creyente camina a la luz de esa bendita esperanza. Segunda Corintios 5, Pablo escribe esto que estoy hablando ahora, de vivir a la luz del cielo. Pero si uno lee el capítulo 5 de Segunda Corintios, que lo vamos a hacer en un rato, sin leer el contexto o sin vivir el contexto, posiblemente no aprecie el cielo. Dice en Segunda Corintios capítulo 4, versículo 8, 4, 8. El contexto es lo que ya le entra un rato, donde Pablo vivía y caminaba a la luz del cielo. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, en este cuerpo carnal, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones. Y luego termina diciendo, el 16 y 18, por tanto, no desmayamos, en medio de las atribulaciones, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, habla del cuerpo físico, el interior, el hombre espiritual, la mujer espiritual que está en el cielo, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación, dice, momentánea, como podemos vivirlo de forma personal hoy a nivel mundial, regional, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me parece que el principito copió el principio de que las cosas esenciales son invisibles a los ojos de la Biblia. Dos mil años antes ya estaba escrito de que las cosas esenciales de la vida no se ven. Cuando uno está por morir o cuando uno está en esta circunstancia de miedo, de incertidumbre, me voy a enfermar o no, qué va a pasar con mis padres, son mayores, qué está ocurriendo en otras partes del mundo, cómo van a crecer mis hijos, qué va a pasar. Lo que menos importa es un coche nuevo, una casa quinta, lo que menos importa es eso. Cuando uno va a morir físicamente también, está enfermo, un cáncer terminal, lo último que piensa en esas cosas, piensa en aquello que no se ve, el amor, la esperanza, la fe, Dios, porque a Dios no se le puede ver porque es el Espíritu. Y ahí entra el apóstol Pablo y habla del capítulo 5 que es viviendo a la luz del cielo. Sea lo que sea que nosotros estemos pasando en esta vida, no es comparable con el gozo y la gloria que experimentaremos en el cielo. Yo te quiero decir eso con mucha esperanza, mucha fe. No te preocupes por lo que estés pasando. Yo te aseguro que tu galardón es eterno. Y vos dirás, pastor, no quiero pensar en el cielo porque no quiero morirme. No, no, no. Una persona espiritual no es que quiera morir. Una persona espiritual sabe que cada segundo de vida lo vive a la luz del cielo, de su esperanza eterna. Ahí está toda nuestra esperanza. No es comparable con el pez de gloria y que experimentaremos también en el cielo. Entre más suframos, según la Biblia, a causa de Cristo, acá en este mundo mayor gloria tendremos en el cielo. Así que predica la palabra. Hoy la iglesia más que nunca debe ser una gente de esperanza, de bendición. Taliento a que uses tus redes sociales. Taliento a que levantes tu voz en esperanza, en compartir la palabra, en predicar a la cruz de Cristo, porque eso es lo que la gente hoy necesita. Necesita oír la palabra de fe que salvará sus almas de la perdición eterna. La iglesia más que nunca tiene que levantar su voz. Yo aliento a mis conciertos, los pastores, que a lo mejor son pastores de iglesias pequeñas. Pídanle a un joven que le ponga en algunas de las redes sociales y empieza a predicar la palabra. Y estoy seguro que mucho más de lo que le escuchan cada domingo le estarán escuchando por las redes sociales y por los medios. Así que entendamos que no importa lo que suframos en este mundo, tendremos mayor peso de gloria en el cielo. No comparable ni al sufrimiento más grande que hemos pasado en este mundo. Ahora sí entramos a lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5, 1 al 18, pero voy a leer la versión NTV, que me pareció muy clara. Y dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en el cual vivimos, es decir, en este cuerpo, es la carpa terrenal cuando muramos, dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Pablo se refería a que este cuerpo carnal que hoy tenemos es como un barro y el cuerpo celestial es como una casa espiritual. Dice el verso 2, nos fatigamos nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que querramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que ese cuerpo que muere sea consumido por la vida. Pablo sencillamente relata una verdad. En este cuerpo de carne hay sufrimiento, hay enfermedad, hay cansancio, hay dolor, hay vejez, hay incertidumbre y solamente en el cielo estaremos libres de todas estas cosas. Y Pablo anhelaba y dice, no es que yo quiero morirme ahora, lo que estoy diciendo es que es una realidad de que esto quedará y nuestro cuerpo eterno en la presencia de Dios estará y ahí ya no habrá llanto, dolor ni sufrimiento. Esas son las esperanzas que tenemos los cristianos, los creyentes en una eternidad en el cielo. Nuestra esperanza está en el cielo, sencillamente es eso. El verso 5 dice, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. El sello, las arras, el anillo de compromiso que Dios nos da como un novio, le da a la novia y le dice, bueno, fíjate, este anillo de compromiso significa que yo me comprometo a casarme contigo y que es una realidad que vamos a casarnos. Bueno, de esa misma manera el Espíritu Santo es como un anillo de compromiso que Dios hace a la novia, a la iglesia y le dice, alguna vez nos casaremos en las bodas del Cordero en el cielo y estaremos eternamente y para siempre en ese lugar. Así que siempre vivimos en plena confianza, dice Pablo, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Lo que nos dice Pablo es que vivir en este mundo con la mirada puesta en el cielo es vivir con esperanza en medio de la aflicción. El verso 7 nos dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Significa esto, que las circunstancias no determinan nuestra esperanza, sino que nuestra fe es la que determina la fortaleza y la esperanza eterna. Creemos en Dios y le creemos a Dios. No solamente creemos que hay un Dios creador de todas las cosas, sino que le creemos a ese Dios. El verso 8 dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. La pregunta que hago es, ¿podríamos decir también nosotros que nuestra mayor esperanza, nuestra ancla emocional, nuestra certeza más fuerte está en el cielo? ¿O disfrutamos o estamos más esperanzados en las cosas de este mundo y en esta vida carnal que es lo que podemos vivir en el cielo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. En medio de esta incertidumbre, ¿vos qué decís? ¿Mi esperanza está en que todo esto pase y vivamos felices hasta que me muera dentro de 90 años? ¿O vos decís, si vivo para el Señor, vivo? ¿Y si parto para el Señor, parto? Porque allá está mi verdadera esperanza. Y así como Pablo, que él, para él morir era una ganancia y el vivir Cristo. No está diciendo que él quería morir, ni que sea la muerte, sino que sencillamente que cuando enfrente esa situación, él se daría cuenta que era su mayor ganancia porque estaría en la presencia de Dios. Pero mientras vive, como vos y yo estamos viviendo y seguiremos viviendo, es para predicar su palabra y para hacer su voluntad. Repito, a modo de un resumen de lo que he hablado hasta este momento. Todo lo que amamos los creyentes está en el cielo. Dios Padre está ahí. Nuestro Salvador Jesucristo está ahí. Todos los santos que hayan partido están ahí. Nuestro título de propiedad está ahí. Nuestro nombre está escrito ahí. Nuestro amo está ahí. Nuestras recompensas están ahí. Nuestra mayor herencia está ahí. Todas nuestras bendiciones están ahí. Y finalmente nuestro hogar está ahí, en el cielo. Y nosotros los verdaderos creyentes deberíamos de extrañar el cielo como extrañamos nuestro hogar cuando hemos hecho un largo viaje. A nosotros, a los que nos toca de repente viajar, estar lejos de nuestra casa por unos días, una semana o un periodo de tiempo largo, el tesagaú, como solemos decir los paraguayos. Es extrañar esa nostalgia aprieta nuestro corazón. Yo he experimentado eso en algún momento de mi vida, estando lejos de mi país, extrañándole a mi familia. Me daba la impresión que mi corazón me apretaba, que faltaba mi aire, extrañando mi hogar, extrañando lo que amo. Así también nosotros, cada vez los creyentes que pensamos en el cielo, debemos extrañar esa presencia de Dios. Aunque nunca hemos estado ahí, por la fe en Cristo y por su palabra, decimos Señor, mi esperanza eterna está en el cielo. Quiero estar en ese lugar. Ese lugar es mi hogar. Ese es el corazón que queremos tener. Ese es el anhelo que más deseamos como hijos de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12.2 que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De qué se trata esto? La Biblia nos dice que hay tres cielos. El primero es la atmósfera. Todo lo que está debajo de la atmósfera hasta la tierra. Desde el primer milímetro de la tierra hasta la atmósfera, hasta la estratosfera, es todo el primer cielo. El segundo cielo es el espacio estelar, donde están los planetas, las estrellas, las galaxias. Y el tercer cielo es donde fue Pablo en el espíritu. Él no supo explicar cómo fue esa experiencia, donde yo palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. O sea que él no podía describir, no había palabras para describir lo que él vio. Es el tercer cielo, la habitación de Dios, donde Dios habita. Ahora hablar de esto sería largo y lo haremos en otra ocasión posiblemente, pero quiero que sepas que ese es el lugar donde Dios habita, el tercer cielo. Entonces el cielo es un lugar, quiero que entiendan, el cielo es un lugar. Algunos dicen hoy en día, hoy en día dicen, algunos dicen, el cielo es un ideal humano. Otros dicen, es una utopía. Otros dicen que el cielo es la suma de todo lo bueno que tiene la tierra. Otros dicen que el cielo es un estado de paz mental. Otros dicen que está acá en la tierra, que el cielo y el infierno es la tierra. Pero la Biblia nos dice que es un lugar real. Es un lugar que está en algún lugar del universo, de un tercer cielo, que ni siquiera yo puedo explicarlo porque ni siquiera la Biblia lo puede hacer. No está en la tierra, no un estado mental. El cielo es un lugar y ahí nos está esperando nuestro Señor. Jesús dijo en Mateo 7, 21. Porque acá quiero un poco advertir también a la gente que hasta el momento me ha estado escuchando. Las palabras de Jesús dicen en Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo, palabra de Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá el Señor Jesús divide a humanidad en dos grupos. En los que dicen Señor, Señor, en los que profesan una religión y en los que hacen la voluntad de Dios. El primer grupo dice no entrará en el reino de los cielos. De nada decide tener una religión, vivir mecánicamente esa religión, profesar una fe. Sí, yo creo en Dios, en algún Dios. No, sino los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Y en Juan 6 dice que la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que vea al Hijo no se pierda y tenga vida eterna. Así que tengamos cuidado con que decir nosotros ya tengo una religión o me voy de vez en cuando a la iglesia, ya me salvé. No, no, no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el otro grupo. El que sí llega al cielo, el que hace la voluntad de mis Padres que está en los cielos. Tampoco irán al cielo los que no viven bajo la moral bíblica. Voy a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alguno podría decir, espera un ratito, pastor. ¿Qué es eso? ¿A eso lo llamas pecado? Sí. La Biblia lo llama pecado. Estos pecados son muy comunes hoy en día. Son muy tolerados y aceptados. Y hasta celebramos, por ejemplo, un hombre promiscuo, tener una u otra mujer, o todo lo que hoy vivimos con la inmoralidad sexual que estamos viviendo. Y la sociedad hasta lo tolera y lo celebra. Entonces nuestra mente, al vivir en un mundo tan enemistado con Dios, tan contradictorio con Dios, leemos la Biblia y decimos, esto es intolerante, esto es algo absurdo. No, es un pecado. Enferma el cuerpo, enferma el alma, y lleva el espíritu al infierno. Condena. La Biblia es clara. Puede que nuestra cultura lo haya aceptado. Puede que vos lo hayas aceptado como algo normal. Puede ser que ni siquiera lo veas con toda sinceridad, no lo veas mal. Pero Dios no cambia. Ni el pecado tampoco. Dios advirtió que aquellos a lo que, Dios advirtió a aquellos que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo, serán consumidos por fuego y perecerán, morirán. Y más que nunca la sociedad actual vive así. Vive diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Uno podría decir entonces que esto es alarmista, no, esto es un mensaje alarmista, pastor. No, es un mensaje intolerante. No, 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 no. No es eso. Es sencillamente una advertencia de Dios para aquellos que lo quieren recibir y arrepentirse. Porque muchos dirán, esto es una tontería, a otra cosa. Pero muchos van a decir, yo entendí, capté mi espíritu, entiendo, se me reveló. Eso está mal, me arrepiento, me vuelvo a Dios, me vuelvo a vivir a los caminos y Dios me va a salvar. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Pedro dijo en Juan 4, 12. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni en la tierra. No hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Eso dijo Pablo, Pedro. Y dijo Pedro, también el mismo Pedro, en Primera de Pedro, 1, 3 al 5. Primera de Pedro, 1, 3 al 5. Dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor dice que a través de Cristo tenemos una esperanza eterna. A través de Cristo tenemos el galardón eterno. A través de Cristo podemos acudir a Él y presentarnos delante de Él diciendo, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, recibo a Cristo, entra en mi corazón, sé mi Señor. Yo quiero hablar contigo, si es que así lo sentís. Inclina tu rostra de donde estés y dile, Señor Jesús, en esta mañana me doy cuenta que he sido rebelde, que mi corazón no anheló el cielo, no pensaba en el cielo, pensaba en las cosas de este mundo y solamente en las cosas que este mundo ofrece. Pero hoy, Señor, vengo arrepentido, pidiéndote perdón de mis pecados y diciéndote, Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Yo te abro mi corazón para que entes en Él y seas el Señor de mi vida. Renuncia a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si te voy a dar una conclusión, te quiero decir esto. Con este mensaje yo no quiero decir que no valoramos la vida en este mundo. Ojo, Dios mismo dijo que el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida y felicidad en la tierra. Y es el único mandamiento con promesa. Y si Dios da como un premio la larga vida y la felicidad en esta tierra, significa que Dios, ni la Biblia ni el creyente desprecia la vida en este mundo. ¿El equilibrio está dónde entonces? El equilibrio está en Colosenses 3.2. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Así que la mira está en el cielo que es nuestra máxima esperanza porque está ahí. Nuestro mayor consuelo saber que pasaremos eternamente y para siempre en un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor. Nuestra esperanza, nuestra esperanza está en Dios eternamente y para siempre. Alabémosle al Señor con esta canción. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. ¡Suscríbete al canal!